Música Familia Flores, de la familia Taire, y bueno, estamos a decirle de nosotros también, muy orgullosos que han llegado acá, al sur santiagueño. Cada proyecto, cada sueño, es importante colocar siempre esto en las manos de Dios. Por eso, les invito a pedir al Señor, por este emprendimiento, por todas las personas que se juntan para pasar un momento agradable, en familia, y al mismo tiempo pedir al Señor que pueda acompañar este proyecto y pueda crecer. Señor, trabajamos sin cesar, porque dispuerdes todo de modo admirable, y moderas el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso y honesta diversión. Y pedimos que bendigas este lugar. Con Jesucristo nuestro Señor, y que Dios como perigoso bendiga a todas las personas reunidas en este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ay! 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 ¡Aplausos! ¡Bienvenidos para todos! ¡Estaba ese aplauso al retenor! ¡El jugado! ¡El jugado! ¡El índido! ¡Gonzola! ¡Gonzola! ¡El cruce! ¿De quién? ¡Morobénico y Turco! ¡Los HA! ¡Los hermanos Atayde! ¡Felicitaciones muchachos! ¡Felicitaciones a gran familia! ¡Los tres fallos! ¡Rublish!! ¡COV Tentato! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! 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 ¡Largaron! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Trata de ser la delantera por el lado interior de la pista El campeonato 9-2 en línea con el 3 Van pasando por los 200 Y hay mucha delantera, 2 y 3, cabeza a cabeza Por fuera, bueno, posiciones en 3 Y pasa a comandar, último 50 metros En una liga, el número 2 ¡Feloro! Bueno, vais a... Bueno ¡Largaron! Salud Grupo trata de ser la delantera Por el lado interior de la pista El 1 en línea con el número 4 Que va por fuera por el centro de la pista El 2 en 5 Faltando 100 metros para Nico El 1 en 5, cabeza a cabeza Por la primera posición, último 10 5-1 y una misma línea 5-1 y una misma línea 4-4 va por fuera por el centro de la pista El 2 en 5 Faltando 100 metros para Nico El 1 en 5, cabeza a cabeza Por la primera posición, último 10 5-1 y una misma línea Bueno, ahí sacamos la foto, miren acá Bueno, chau Bueno, chau Bueno, chau Bueno, chau Bueno, chau Ya está por la garganta Largaron Rodón número 1 Salud Grupo trata de ser la delantera Por el lado izquierdo Repita el 3 en línea Con el 2 que va por dentro Faltando 100 metros para Nico Vecido 2, cabeza a cabeza Último metro, centrado en buena Con ventajas de presiones Y cruzaron a Nico Tengo que ver por dentro Faltando 100 metros para Nico Vecido 2, cabeza a cabeza Último metro, centrado en buena Con ventajas de presiones Y cruzaron a Nico Bueno, ahí nos va a sacamos la foto Miren acá Bueno Largaron Sale a ser la delantera Por el lado izquierdo de la pista De la línea Con el 2, se espera Viene el corriendo 3 Van pasando por los 35 metros Mucha delantera Viene haciendo El competidor número 1 Y te cae a cabeza Y te cae a cabeza Y te aumenta el 3 Con ventajas de presiones Y cruzaron a Nico Van pasando por los 35 metros Mucha delantera Viene haciendo El competidor número 1 Y te cae a cabeza Y te aumenta el 3 Con ventajas de presiones Bueno 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 La regaron La regaron Saler al Ponte Atacere la delantera Por el lado de la pista En una línea Con los 2 metros Atacere la delantera y cruzar el bando faltando 100 metros el 1 para dentro va tirando 20 horas el 1 para el 5 4 últimos metros el 1 para el 20 horas El 1 para el 25 horas El 1 para el 25 horas ¡Viva Vieja! Bueno, haz de la foto ¡Vamos! Bueno ¡Gracias! El 2 al delantero estirando ventaja sobre el 4 Últimos metros finales El 2 con ventaja se presiona Sobre el 4 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí la foto Bueno, ahí estamos Estamos ¡Narregaron! Sal a sal delantero El 1 alineador El 1 alineador El 2 más El 3 Van pasando por los 100 metros Vienen marcando camino Ahora el 2 con ventaja sobre el 1 Último ¡Más traspeda el disco! El 2 con ventaja se presiona Sobre el 1 ¡Y cruzaron! El 3 Van pasando por los 100 metros Vienen marcando camino Ahora el 2 con ventaja sobre el 1 Último ¡Más traspeda el disco! El 2 con ventaja se presiona Sobre el 1 ¡Feliculio! ¡Feliculio! Bueno, ahí sacamos la foto Miren acá ¡Vamos! ¡Vamos! La lucha lateral viene ganciendo en estos instantes, juega puntero, el uno, en el profesor, el tres. Múltima cincuenta en este final, cada uno, 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 cada uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, la raja! ¡Cómo está, papá! ¡Ay, tres! ¡Largaron! Salen agrupados, los competidores tratan de hacer la entrada, pero le han tenido la pista en cinco, en línea con el cuatro, por tanto, viene corriendo, no más atrás, lo viene haciendo el uno. Vamos, vamos, vamos! ¡Mena! ¡Vamos! ¡Mena! ¡Adiós! ECA Moscova, da hacer pasión en los centavos! ¡Mena! ¡Mena! Subtítulos! ¡Crescendo por los cincuenta enります! ¡Mena! Largaron! ¡Mena! ¡Gola! ¡Bien! 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 Vamos a regresar con la primera posición. Último, la traducción, el gozo de la presión. ¡Bien! 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 ¡Aquipo, bueno! Bueno. Gracias, hermano. Bueno. Estamos. Lergueron. Sale a hacer la tercera por la interior de la pista. El 1 con ventajas imprescindibles sobre el 2 que va por fuera. Van pasando por la señal indicatoria de los 200 metros. A ver, lucha en la delantera. La viene haciendo el 1 por los palos. El 2 por fuera. Último, metros finales. El 1 por los palos. El 2 por fuera. Una misma línea. Y cruzaron el disco. La ventaja viene haciendo el 1 por los palos. El 2 por fuera. Último, metros finales. El 1 por los palos. El 2 por fuera. ¡Una misma línea! ¡Esto es el disco! ¡Esto es el disco! ¡Esto es el disco! ¡Esto es el disco! Gracias por ver el video.